Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2. Es un vídeo reaccionando al nuevo tráiler sacado ayer día 20 de octubre, ¿vale? Estoy grabando este vídeo por la mañana del día 21 porque lamentablemente, bueno, pues he tenido un problemilla familiar, imprevisto, ¿vale? Y el mismo día 20 no pude reaccionar al vídeo, ¿vale? Pero bueno, ya lo estamos reaccionando ahora, no pasa nada. Yo he intentado por todos los medios, no comenme spoiler en ninguna red social porque no había visto el tráiler. Y bueno, me han llegado ciertos comentarios, me han llegado ciertas cositas que, bueno, veremos a ver porque tengo mucho miedo. Pero bueno, es un vídeo reaccionando al tráiler de la nueva especialización del guardabosque para Enzo Dragones. Creo que el nombre se llama Indomito, ¿vale? Un taimet en inglés, si no recuerdo mal. Y bueno, lo único que sabemos es que finalmente ya tenemos el iconito, esa especie como de carita como así de un enfelino, alguna especie como de, bueno, ya sabéis, ¿no? Esa típica, ese típico icono que sabemos todo el mundo que va a ser para el guardabosque. Pues ya está confirmado. Y bueno, vamos a ver en qué consiste la especialización porque la verdad es que ya sabéis que el guardabosque es mi clase main. Y tengo mucho miedo, tengo mucho miedo porque hay mucha gente que dice que es una mierda y gente que dice que es maravillosa. Hay gente que dice que es una mierda y hay gente que dice que es maravillosa. Y estoy muy confundida porque lo visto anteriormente con las otras especializaciones es que siguen como una especie como de modus operandi, es que les quieren dar sobre todo variabilidad en los roles a todas las clases. Aquellas que hasta el momento a lo mejor no tenían clase support se la han dado, como puede ser el ladrón, que ya lo vimos en el vídeo anterior, reaccionando al espectro. Y aquellas clases, por ejemplo, que no tenían DPS como tal, se la han intentado dar, como podría ser, por ejemplo, la del hipnotizador con el virtuoso. Entonces, bueno, atendiendo un poco a ese tema, teniendo en cuenta que el ranger tiene ya su parte support, que es el druida correspondiente a la primera expansión, y la del solvice bestiama correspondiente a la segunda, pues tengo un poco de miedo. Me da un poco de miedo que vamos a encontrar con el indómito. Así que, bueno, vamos a ver. No nos vamos a regresar más, porque además tenemos una cosita que comentar, que ayer me fijé en el tema, y la verdad es que es bastante curioso, porque se ha filtrado el nombre del ingeniero, que se supone que hoy jueves saldría el tráiler. Así que, bueno, estoy grabando este vídeo justo antes de que salga. Así que, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal si esa spoiler, esa predicción de Arenanet se ha cumplido, o ya veremos. Vamos primero a reaccionar al tráiler de Indómito. Bien, pues os presentamos al Indómito. Os presentamos al Indómito, la nueva especialización de élite del guardabosque, que llegará con Guild Wars 2 en South Dragons. Podréis el vídeo prepararos para el poder de una magia antigua. ¡Wow! O sea, igual que en el anterior, el del espectro, era una magia de sombras, ¿no? Algo así, una magia así de sombras, ¿no? Me parece, creo recordar. Aquí es una magia antigua. Interesante, están tomando el tema de las magias en Ganza, con la magia dacónica, y nuevos poderes. Al fin y al cabo, vamos a un continente del que conocemos poco actualmente. Así que, bueno, parece bastante, bastante interesante. Vamos a ver porque tengo muchas ganas. Recordemos que el evento beta es del 26 martes hasta el 30 sábado, pero que además este viernes, este viernes, viernes, estaremos a partir de las seis y media aproximadamente, viendo con todo lujo de detalles el Guild Chat, la conferencia donde vamos a ver en más profundidad todas estas especializaciones. Así que vamos para allá, vamos para allá. Voy a verlo, voy a verlo. Tengo ganas, pero al mismo tiempo tengo miedo. No estoy preparada, no estoy preparada, no estoy preparada, no estoy preparada. Como siempre, ya sabéis que daremos un vistazo muy rápido para ver todo con lujo de detalles y luego nos pararemos poquito a poquito a analizar todo. No estoy preparada, no estoy preparada. Peggy 12. No estoy preparada. Bueno, ya sabemos que el icono corresponde a la mascota que está utilizando, que es el tigre, gran mascota, utilizada durante mucho tiempo con el droida para dar el might y demás y dar la furia. No, la furia, la furia, la furia, la furia, la furia, la furia, la furia. Maravillosa, ¿vale? Entonces podemos entender que, digamos que la importancia principal es la del tigre. Me extraña porque normalmente con todas las expansiones sacan nuevas mascotas acorde con los mapas. Por ejemplo, véase, en Heart of Thorns sacaron el guiberno eléctrico, el guiberno de fuego. Por ejemplo, con Path of Fire sacaron la jacaranda, la iboga, la gacera de roca y tal, que son pets que se utilizan bastante actualmente. Y el tigre está bastante desfasado. Lleva un tiempo siendo un poco menos útil que otras mascotas. Y que ahora le den importancia me parece raro porque le podrían haber dado importancia a una nueva mascota del mapa y se la dan a una que ya existe, ¿no? Entonces, bueno. Vamos para allá. Indómito. Ancient forces of nature dwell within Echo Vault, and the untamed have learned to channel them through the bond they share with their pets. Their earth-shaking hammer blows keep enemies dazed and off balance, while their pets' attacks are bolstered by raw primal energy. The power of nature flows back and forth between the untamed and their animal companion, empoderando their killing blows. ¿Por qué me haces esto, Arenanet? ¿Por qué me haces esto, Arenanet? ¿Ya no te dais suficiente con rechazarme el partner cada vez que lo he hecho? Tiene que además me tienes que dar donde más me duele, tío. Donde más me duele me tienes que dar. O sea, si ya cuando me sorprendieron con el martillo, ya mi corazón se rompió en mil millones de pedazos, con este vídeo acaba ya de volatilizarse, de volverse polvo, en plan, tanos acaba de hacer... y mi corazón acaba de decir... y se murió. Pero para mal. O sea, conste que es para mal. Pensé por un momento que invocaba a la mascota. Pensé que con la magia antigua invocaba a la mascota y me he comido una mierda como en una casa de grandes. Pensé que invocaba a la mascota, os lo juro. Ahora lo volveremos a ver en detalle, pero es que pensé que la magia antigua era que invocaba a la mascota y no. Es que la propia mascota se recubre de esa especie de... Flaver verde. Vava verde. Que luego cuando le deja de ser la mascota parece ser que pasa a él. ¿Qué es esto, Arenanet? Por Dios, ¿qué es esto, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a verlo con detalle. No me ha gustado. O sea, que se note. No me ha gustado. No me ha gustado lo que he visto, ¿vale? Me parece muy simple. Muy simple. Para lo que hemos visto anteriormente, que ha sido todo muy espectacular. O sea, las animaciones del augurador, las animaciones del subyugador, las del justiciero, las del ladrón, son todas espectaculares las del virtuoso. ¿Y ves esto? Las del propio guerrero con la pistola. Todas son muy buenas. Serán recicladas, son lo que queramos. Pero son muy buenas las animaciones. Tienen una movilidad muy frenética. Son muy vistosas. Y luego tenemos esto, que es más simple que una meba, tío. ¿Qué es esto? Vamos a verlo con detalle. Necesito verlo con detalle. El martillo está guapo, pero bueno, esta es una skin de tickets del león negro. O sea, que en fin. Y creo que la armadura es un híbrido entre armadura afilada que es propia de Hoth y... No sé. Whatever. Vale, está como canalizando algo, por cierto. Bueno, ahora mismo está canalizando algo, ¿vale? Puede ser el F5. En Ecobal moran unas fuerzas antiguas de la naturaleza. Vale, o sea, es canalizando el poder para pasárselo a su mascota. O sea, que es como si literalmente ese Flaver fuera como las propias raíces del bosque, ¿no? El bosque de Ecobal impregnaran al animal, ¿no? Y lo volvieran como más fuerte, ¿no? Parece como venas, ¿no? Así como venas de sabia o algo parecido para imbuir al poder a la mascota. O sea, que entiendo que van a tener todavía más importancia con esta especialización, la del indómito. Supongo que nosotros pasaremos a un segundo plano. Porque sí que es cierto que con el Druida la mascota era un complemento más. Luego con el Soul Beast, con el Bestialma, dejó de ser ya inexistente. Es decir, nos fusionábamos para adquirir sus habilidades. Pero prácticamente el rol de la mascota ha desaparecido por completo. Salvo para complementarnos ya y volvernos un todo. Pero aquí parece que quieren darle desde luego la mayor, mayor, mayor importancia. Y es que el daño... Supongo que será alguna clase de sudario que les ha gustado tanto. Utilizar el sudario con el negro y ahora con el ladrón. Supongo que esto se puede decir que es el sudario de las mascotas. Y entran en ese modo berserker, ¿no? Vale, y bueno. O sea, quieren darle una importancia que a lo mejor no tenían tan, 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 tan... Marcada, ¿no? En Ecoval monan unas fuerzas antiguas de la naturaleza. Y el Indómetro ha aprendido a canalizar a través del vínculo que comparte con sus mascotas. ¿Vale? Esto es lo que no me gusta. ¿Qué son estos mojones que explotan? Es la misma animación, ¿vale? Para aquellos a lo mejor que no sepáis. Es la misma animación que cuando una semilla del Druida explota. ¿Vale? Cuando tú... Hay un Trident en la rama de Druida. Que cuando tú utilizas una semilla invoca otra semilla menor que explota y ciega, ¿vale? Por ejemplo, los glifos cuando se utilizan invocan una semilla. El 2 de Avatar es otra semilla que explota. Son la misma animación, exactamente la misma animación que del Druida. Solo que como con ese color verde que realmente parece fango, tío. Parece moh. No sé. Es muy feo. Es muy feo. Podría ser un color verde y brillante como, por ejemplo, el vínculo que tenemos cuando nos unimos al... Cuando somos el bestiarma, ¿no? Cuando nos unimos a las Vets. Pero es que este verde es horrible, tío. Con lo bonito y lo verde que tenemos aquí el ambiente de Kansa. Y este verde es... Nefasto. A mí me recuerda un poco... Un poco a las torretas, ¿vale? La élite de raza de los Silvari. Las torretas estas que eran en plan que se ponen y disparan. Pues esto no sé por qué me recuerda. Pero básicamente es eso. Es la semilla que explota y, no sé, causará... Coger, inmovilización, enredar... No sé. Whatever. Es que me parece tan desagradable. Su martillo capaz de hacer temblar la tierra e inflige atontamiento. Vale. O sea que básicamente vamos a hacer un... Vamos a hacer un arma de destrucción masiva de SC. Vale. A los enemigos para que pierdan el equilibrio. Vamos a hacerle Daze. Mientras que los ataques de sus mascotas se ven potenciados con una energía primigenia pura. O sea, básicamente es eso. Nosotros metemos el stun a los bichos para que nuestra mascota reparta hostias. Como concepto, no me desagrada. O sea, no me desagrada que la mascota tenga más potencial, más importancia. No me desagrada porque hay muchas mascotas que están bastante en desuso. Se utilizan, al menos en PVE. Se utilizan las cuatro de siempre, ¿vale? Son muy situacionales, pero se utilizan las cuatro de siempre. Y no está mal que ahora con esto es... A lo mejor en otros modos de juego se vea mayor incremento, ¿no? En la importancia que tienen las mascotas que meten CCs, que meten congelaciones, que meten sangrados, ¿no? No sé. Está bien. Como concepto no me desagrada, la verdad. Pero el martillo sin más. O sea, el arma me parece... No me gusta, ¿vale? De por sí el martillo es un arma que no me gusta. Cuando he salido con Elementalista, lo digo y lo diré siempre. Lo dije, lo digo y lo diré. Los martillos no me gustan, ¿vale? Los martillos no me gustan. No me gustan. O sea, es un arma pesada de dos manos que no me gustan para... No sé, me gusta más un mandoble, me gusta un hacha pesada, una alabarda. Pero un martillo de por sí no me gusta. No me gusta. Es un arma que no me gusta. El poder de la Duna deza fluye entre el indómito y su compañero. Su compañero animal para potenciar sus golpes de gracia. ¡Eh! Ojo, esto no lo me he fijado. A ver, a ver, a ver. Que esto no lo he visto bien. O sea, cuando... Te puedes ir... Vale, igual que por ejemplo con el Solvice, una vez que entras en combate... No puedes volver a entrar en el F5, ¿vale? Si sales porque has batido lo que sea, pierdes el F5 y no puedes volver a entrar hasta que el combate se termine, ¿vale? Ahora parece ser que en pleno combate puedes ir cambiando el vínculo a placer. O sea, lo tiene la mascota y luego te lo cambia a ti. No sé si es que se acaba. No sé si es que se acaba porque se eleva y justo te envuelve a ti. Es como si se acabara el Sudario, por decirlo de alguna manera, y vuelve a ti. O tú puedes ir cambiándolo a placer. Porque supongo que tendrá un tope. Me imagino que tendrá como el avatar, ¿no? En plan que lo vas cargando y lo vuelves a utilizar, lo vas cargando y lo vuelves a utilizar, ¿no? Tendrá un tope de tiempo porque si no vas a estar la mascota en modo Berserker todo el tiempo. Supongo, bueno... Técnicamente con el Solvice puedes estar siempre vinculado a la mascota. Pero me imagino que esto se acabará porque, no sé, me parece un poco exagerado, ¿no? Que puedas estar todo el rato... No sé, lo veremos el viernes en detalle. Pero a lo mejor o bien se acaba o bien tú cambias el vínculo a placer. Porque lo suyo es... Me imagino que la lógica es que este es cuanto mayor cantidad de tiempo posible en el vínculo con mascota. Porque supongo que va a hacer más daño, ¿no? Pero bueno, la animación es esa que se acaba el vínculo de poder y regresa a ti. Te vuelves tú ahora a eso, como si fueras un moco verde. Pues no sé qué deciros, la verdad. No sé qué deciros. Me he quedado bastante. Bastante... No me ha gustado. Hasta el momento es la que menos me gusta. Hasta el momento de las que hemos visto es la que menos me gusta. Y solo nos queda ver la del Ingeniero, que saldrá hoy seguramente sobre las tres en horario español. Las tres en horario y algo. No me gusta. No me gusta nada, chicos. No me gusta nada. Lo siento. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Por qué me haces esto, regalete? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea. Bueno, después de haberme ido a llorar, haber vuelto, haberme ido a llorar, haber vuelto. Tengo que deciros que ayer por la noche me metí en el vídeo de la especialización, la del Indómito, ¿vale? La que tenéis aquí, el blog, ¿vale? Que tenéis aquí en el post oficial de Guild Wars 2, ¿vale? Podéis acceder a este vídeo. Y si vosotros lo veis directamente desde YouTube, ¿vale? No sé cómo lo puedo hacer. Supongo que lo hacemos así. Si vemos directamente desde el vídeo de YouTube. De repente nos damos cuenta. Ahora lo han cambiado, ¿vale? Hoy lo han cambiado. Efectivamente han cambiado el nombre. Especialización de Elite, Gilbustó, Enzo, Dragon, Indómito, Guardabosque. Pero demasiado tarde, Arenanet. Demasiado tarde. Ayer lo pillamos sin fragante. Ayer pillamos que se ha revelado el nombre del ingeniero. Se va a llamar el Mechanista o Mecanista. Como lo queráis llamar. Yo lo he puesto Mecanista. Pero bueno. Bueno, era algo que muchos veíamos venir. Que ese ingeniero con maza. Trataría de ser alguna clase de Golemancer, ¿no? Alguna clase de ingeniero que repara, ¿no? Aunque ya tenemos el chatarrero. Que literalmente era, pues, el chatarrero, ¿vale? Llevaba su arma. Y realmente era, pues, eso. Como una especie de llave inglesa. Un poco así en ese sentido. Y básicamente el Mecanista, pues, ahora supongo que será un señor que le daban porrazos a un golem. No lo sé. No lo sé. Lo veremos hoy. A ver qué tal el tráiler. Pero bueno. Que sepáis que ya se reveló el nombre. Y por descarte ya, obviamente, es el único icono que nos queda. Es el icono que corresponde a esa especie como de golem. No sé. Ahora os lo enseñaré. Lo buscaré en un momento y os lo enseñaré. Pero bueno. Es lo único que puedo deciros. Que se llama el Mecanista. Veremos si esto ha sido un descuido de Renaneth. Y mañana ya se revela el nombre. Y efectivamente es este. O simplemente ha sido una troleada de parte de Renaneth. Porque también son muy dados al tema. Pero bueno. Así que nada, gente. No puedo deciros nada más. Salvo que nos vemos el viernes a partir de las seis y media. Espero a todos en Twitch. ¿Vale? Que además el viernes daremos los ganadores de ese concurso que teníamos en el Discord de Vortus. De Adivina la Especialización. Y además estaremos sorteando también unas herramientas de recolección de magia volátil. ¿Vale? Que son muy interesantes. Ya lo he comentado en el vídeo anterior. Pero son muy interesantes. Y los estaremos sorteando entre todos los que estén mañana en el directo. Así que nada. Nos vemos entonces el viernes. ¿Vale, gente? Que tengáis un bonito día. Y os espero a todos. Y bueno. Comentarme qué os ha parecido. Si estáis igual de decenciados que yo. Si os ha gustado. Si no os ha gustado. Que comentarme, gente. Necesito leeros. Siempre os leo. Os lo he dicho. Y os lo digo. Siempre os leo. Aunque no os conteste. Pero siempre, siempre os leo. Y bueno. Hay opiniones dispares con el ladrón. Veremos a ver qué tal con el guardabosque. Os leo, gente. Lo he dicho. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Adiós.